Fue en una noche de cumbia, fue cuando yo la encontré Nos conocimos bailando, yo de ella me enamoré Te dije que eres muy hermosa, tu cuerpo es angelical Tu labio es color de rosa, yo ya los quiero besar Y reciban un saludo a las chicas y a los amigos, seguidores en Facebook, los amables De pronto dijo que no, y luego dijo que sí Que todo su corazón lo guardaba para mí De pronto dijo que no, y luego dijo que sí Que todo su corazón lo guardaba para mí Y otra los primos allá en Corpus Christi Allá arriba, allá arriba del cerrito en la calle la alegría Yo dejé mi vida, allá arriba, allá arriba del cerrito en la calle la alegría Yo dejé mi vida, hoy que estoy, hoy que estoy enamorado Mi cariño lo tengo de mi Cecilia Hoy que estoy, hoy que estoy enamorado Mi cariño lo tengo de mi Cecilia Ay que linda Cecilia Dame este favor Se está doliendo el alma, cuelga esto el corazón Ay que linda Cecilia Dame este favor Se está doliendo el alma, cuelga esto el corazón Ay Cecil Te puedo acariciar Ay Cecil No me puedo controlar Ay Cecil Te puedo acariciar Ay Cecil No me puedo controlar Allá arriba, allá arriba del cerrito en la calle la alegría yo dejé mi vida Allá arriba, allá arriba del cerrito en la calle la alegría yo dejé mi vida Porque estoy, es que estoy enamorado, mi cariño lo tengo de mi Cecilia Porque estoy, es que estoy enamorado, mi cariño lo tengo de mi Cecilia Oye linda Cecilia, amé este favor, me está doliendo el alma con todo y todo el corazón Oye linda Cecilia, amé este favor, me está doliendo el alma con todo y todo el corazón Ay Cecil, no te puedo acariciar, ay Cecil, no me puedo controlar Ay Cecil, no te puedo acariciar, ay Cecil, no me puedo controlar Allá arriba, allá arriba del cerrito, en la calle la alegría, yo dejé mi vida Allá arriba, allá arriba del cerrito, en la calle la alegría, yo dejé mi vida Es que soy, es que soy enamorado, mi cariño lo tengo de mi Cecilia Es que soy, es que estoy enamorado, mi cariño lo tengo de mi Cecilia Oye linda Cecilia, a mente favor, me ha dado oliendo el alma, cuando te diste el corazón Ay Cecil, si puedo acariciar, ay Cecil, no me puedo controlar Ay Cecil, si puedo acariciar, ay Cecil, no me puedo controlar Vuela que vuela, vuela paloma, pero regresate por aquí Vuela que vuela, vuela paloma, pero regresate por aquí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya Este cariño que yo te tengo, no creo que algún día podrás borrar Este cariño que yo te tengo, no creo que algún día podrás borrar ¡Vamos a bailar! ¡Sí, sí, 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 sí! Bailando, bailando Esa acordeona del tremendo chile Dime razones de primavera Rigo y sabor Los amables de Samaulipa Vuela que vuela, vuela paloma, pero regresate por aquí Vuela que vuela, vuela paloma, pero regresate por aquí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí ¡Sí! Música 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 Música